Chihuahua sigue trabajando, obviamente estamos en coordinación con todas las entidades de gobierno, con la Sedena, con el gobierno federal, con el gobierno del estado. Y bueno, pues pedirles que no dejen de acompañar al municipio de Chihuahua, que necesitamos esta mayor coordinación para proteger nuestra ciudad. Estamos sufriendo ahorita un efecto, digamos, cucaracha, de lo que ha sido la intervención de la Federación y del Estado, específicamente en Ciudad Juárez y en la Sierra Tarahumara. Y bueno, pues queremos que nos ayuden a terminar de blindar la ciudad para no sufrir, para que los chihuahuenses puedan mantener la seguridad.